Oye, les quiero comentar que, bueno, pues no hay fecha que no se cumpla y Alan Saldaña y Ana Show, ya sabemos, hace ya más de un mes, pues se hicieron las paces, ¿verdad? Pero, pues bueno, los hijos de Ana Show, Anita y Gael, ofrecen ya una disculpa pública a Alan Saldaña. Hubo por ahí ciertas situaciones legales que, bueno, esto ya queda atrás. Chequen la siguiente. Somos los hijos de Ana Show y el motivo de este video es para pedir disculpas, ya que hace un tiempo hicimos una serie de videos en la que acusamos al comediante Alan Saldaña de hacer mal uso de la página y las cuentas de mi mamá. No sabíamos en ese entonces que estábamos cometiendo un grave error. Sí, el proceso que estábamos enfrentando en ese tiempo por la situación de mi madre nos puso en una situación muy vulnerable y, pues, de forma desafortunada nos hicieron creer y ponernos del otro lado y pensar que Alan estaba aprovechándose del trabajo de mi madre. Malamente nunca nos pusimos a cuestionarnos la versión de nuestros en ese entonces, se podría decir, representantes. Pudimos hablar con él y aclarar todas nuestras dudas que tuvimos con él. Pudimos disculparnos ya de forma, pues, más clara, ¿no? Hoy en día tenemos paz y estamos muy contentos. Lo más importante es que tenemos a nuestra mamá con salud. Eso es importante, ¿verdad? Bueno, pues, Alan Saldaña recibe esta disculpa pública. Cheque lo siguiente. Adelante. Vamos a escuchar. Estoy contento porque al final de cuentas, bueno, en todos los procesos de ganas que estoy llevando ya pude limpiar mi nombre en éxito. Vas avanzando. Voy avanzando. Y ojalá en los demás, o sé que voy de la mano, la verdad, no estoy actuando mal, y poder devolver a decir, dije la verdad, en el tema de mis hijos, en el tema de los señalamientos, en los temas de... ¿Ese tema, sí? ¿Ese proceso todavía sigue? Todos, todos los procesos sigue. ¿Los niños están contigo? Todos los niños están contigo. Yo quiero seguir trabajando, quiero echarle ganas. Vienen muchos proyectos nuevos. Acabo de frenar una especial en Spotify. Bendito sea Dios, estoy agradecido con mi público. Aprovecho el micrófono para decirles a los que confiaron en mí, gracias. Gracias porque seguían viendo mi show, siguen apoyándome, creían en mí, y hoy demostré que valió la pena que hayan confiado en mí. En mi persona, en mis valores, no existe rencor, ni sentimientos, ni vivir del pasado. Yo le doy vuelta a la página ya con este video, disculpas. Bueno, pues ahora sí ponemos fin a este tema tan polémico. Ana aceptó la situación que durante su adicciones, con drogas y demás, se dejó manipular por la persona que la manejaba. Entonces, a la sala le dijo, aquí está el papel, aquí están los pagos, todo aclarado, e incluso ya se cocina una gira juntos. Oye, pero es de sabio reconocer cuando uno se equivoca y pedir disculpas públicamente, ¿no? Entonces, qué bueno por parte de los hijos de Ana. Y ahí también queda como aprendizaje de que no te puedes calentar y subir todo a las redes sociales. También hay que investigar, hay que checar exactamente qué es lo que vas a dar a conocer en las redes, porque la fuerza que tienen las redes y que le llega tanta gente, y de pronto juzgas o de repente culpas a alguien. Y que en el momento manchó la imagen de Ana, y él con la impotencia sabiendo la verdad, pues nadie le creía, porque la gente lamentablemente a lo que más le quiere creer siempre es al morbo y a lo malo. Y en ese caso seguramente viene un interés. Hay gente muy manipuladora que viene con mucho interés para contarte su versión y poderte manipular. Que en este caso, cuando tú no verificas la información, te vienen, te cuentan un chisme. Yo siempre he dicho que la peor arma es la boca. Yo lo voy a contar, él es un chavo muy trabajador, me contactaron de su oficina en alguna ocasión para un evento, y cuando oí el nombre, yo, no mamá, no, no. O sea, por la mala fama que se le creó. Y claro que no, un excelente compañero en el sentido, trabajó súper puntual, muy honesto, pago puntual. O sea, no te puedo explicar, yo tuve muy buena experiencia, pero sí tenía miedo. Es que, híjole, la boca destruye. En muy buen momento y en fechas muy significativas, que se haga la paz. Sí, pero hay que aclarar, los niños tampoco, estaban súper vulnerables. Las declaraciones de Ana Show, las bendiciones de Ana Show ya salieron pidiendo disculpas, qué bueno que lo hicieron y qué bueno que... Ya se arreglaron, que era lo importante. Que les quede también de elección, ¿no? Exacto, porque yo incluso dos, tres personas, no voy a decir el nombre, porque tampoco lo vamos a subir al tintero, quieren estar provocando otra vez más rencillas. Creo que ya está aclarado y el tema está más que cerrado con 10 canales.